Para Capricornio, el Arcángel Gabriel dice todo lo que das lo vas a recibir, todo lo que haces de pareja lo vas a recibir y todo lo que has dado a través del amor en estos momentos van a ser un regalo en tu vida. Si has trabajado bien, si tú sientes que hay algo que regalaste, que diste y diste pero no recibiste, no te preocupes Capricornio, que la vida siempre te va a regresar esas cosas que tú haces en bien. Esto es una carta y fíjate que sale dos veces el Arcángel Ariel para que digan no busques más cosas negativas, no te quedes frustrado porque hayan personas que no agradezcan tu esencia o que no bendigan tu esencia. Si te conseguiste en este momento con alguien que a lo mejor no es tan bueno y les diste algún tipo de ayuda, pero no logras como terminar de que esa persona encaje. Si eres el signo de Capricornio, pídele al Arcángel Ariel que te ponga con el grupo al que perteneces, con la familia en el lugar y con los amigos a los cuales como que también vas a estar conectados. Capricornio en este momento es hora también de leer algún oráculo o de hacerse algún tipo de limpieza en torno a esa situación que tiene que ver directamente con las personas con las que vas a trabajar. Ahora, ¿cuál es la recomendación para Capricornio? Capricornio no tengas expectativas. Yo los iba a quitar las cartas. No, Capricornio no tengas expectativas porque cuando uno tiene expectativas se decepciona. Es mejor esperar que las cosas lleguen y disfrutar lo que llega porque las cosas malas también tienen su punto positivo. Y todo es un aprendizaje además. La velita blanca se la podemos pedir si son del signo de Capricornio, le pueden pedir al Arcángel Ariel, ¿verdad? Para que se lleve además todos los tormentos, todas las tristezas y lo que está guardado en ese corazoncito.